Téngalo. Ahora. Espérate. Uno, dos, dos. ¡Dale! y ya los trae aunque hay punto ok vamos a ver esto está apretadísimo al gorila al gorila y aquí aquí en a juan joaquín pues la paterna a pavichú garcía macumbón y macumbito cambio de lado por favor equipos rojo para un lado pero prepárense ya que esto esto va pintando esto va pintando un empate y ahí les toca otra vez charlas también ustedes porque es todo contra todos pero es que ahorita porque la jenny se va riendo como que dice ya le hicimos no esto significa esto significa que van a echar la fuerza otra vez así que puxos vamos a ver los equipos rojos lo que dijo la heidi que no le tenían miedo a nada los veo callados que está pasando equipo ustedes pueden agarrando aire ahí hay agüita si quieren agüita ahí está la agüita vamos a ver lo que los huevos vaya pues vemos después recuerden que hay 250 dólares 240 240 240 ok esto ya puso socado ya no sé ni qué hacer yo signar me ok ya descansaron equipo así que en sus marcas ok si no están listos yo pito no vayan a decir nada pues ok equipo negro tiene un cambio de estrategia hace el cambio entre macumba y macumbita equipo rojo también hay cambio vamos a ver cómo está esto ok ok equipo listos al pito ¡Vamos! 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 ¡Ántrase! ¡Ántrase! ¡Ántrase todo el cuerpo atrás! ¡El cuerpo atrás! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Toma el aso! ¡Vamos! ¡¡Favarita! ¡Ahí van bien! ¡Ahí van bien! ¡No despeguen! ¡¡No despeguen! ¡Sívan! ¡Ahí van bien! ¡No despeguen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, mira! ¡No! ¡Estoybeaten las casas con la ley! ¡Vamos! ok dos para el negro cero para los danger 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 pero como no amiga decepcionada de los hombres es que el choco no se ancla no deslizado no te vas que buena capitana que vivo que te desliza que buena capitana me lo gusta no, 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 no tiene que ser concentración así, esa cara concentración hola amiga nada mi amiga mi amiga esa es la actitud así tiene que ser el día animarlos así en reclamar pero sí meterles coraje así tiene que ser mamá pero como ella se ha llamado más joven más cubita juniors sí, sí, sí ese día va a andar y hablar no vaya a estar afónica ahorita no gritan mucho gritan pero no gritan mucho con huevos ya no aguanto cuál ah va a dicho y me acuerdo cuál es la aplicación vamos con todo vamos con todo qué le pasó pues vamos mujer y contra digo mujer y hombre contra mujer y hombre si ganaban dos ahí quedan ya ajá es porque le ganaron uno primero y después ganaron uno y entonces para rifar el lado vamos la moneda a rifar para que lado a uno solo viejo sí, uno solo el que escoge el lado a ver que es que lado no, a uno solo digamos a un punto y un solo sí, a un punto ya del infinito definido vamos chicos vamos vamos estos ánimos van a la moneda la moneda va a ser la que va a elegir quién va por cuál lado van los negros ¿cómo se llaman ustedes? los blood of fire y los ¿cómo es? los langer ay qué bonito vamos bicho esos ánimos pues vamos vamos esos ánimos esos ánimos sonrían 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 vamos ustedes pueden chicos ustedes pueden la rifa me voy a enfiar eso es tu calambra por favor viejo vitaminate porque eso no me gusta quién, quién, quién quién a ver imagínate con las mujeres y le he tocado con los hombres pues la madre es peor porque hacía mucha fuerza a ver ahorita vas a sentir la presión de los hombres de allá de qué lado hoy sí vamos a ver no me está ayudando la leslie a mí ¿cómo se llama? ay no mi primito se llama leslie lo puede la leslie la rosaura espérate que apure pero alegre ese bicho sonrían la moneda para rifar el lado pues sí no es que ya viene ya viene moneda por favor chulera aquí está capitanas capitanas aquí estamos ok ustedes lo que van a hacer es lo siguiente van a cantar en el aire una de ustedes dos y la que adivine elige el lado que van a empezar es equipo contra equipo o sea todos contra todos y siempre el mejor de dos así es de que quien va a cantar así que Nayeli elige el lado vamos vamos chicos vamos esos ánimos ok vamos a recoger la moneda vamos chicos vamos vamos a ir a ver este equipo ya están listos chicos vamos vamos a ir a ver el equipo ya démole démole ya está listo démole démole vamos 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 están listos sonrían todo apagado los veo yo como que les ha muerto algo es que mire en esto cuenta mucho el estado de ánimo o sea el otro equipo te gana hay un momento que te gana aquí tu cabeza te comen los ánimos entonces ahorita el equipo rojo como el equipo negro viene de ganar ellos están con miedo a macombita y macombón entonces por eso están nerviosos y eso tiene mucho que ver y ahí es donde el capitán tiene que estar los animando es lo que estaba haciendo la roja aquella que no conocemos eso es lo bueno que estaba haciendo que estaba dando tratando de que vengan bichos podemos déle soquenla vamos a ver vaya equipo ya está organizado pero cuando yo pite cuando yo pite esto comienza estén o no estén listos vaya por aquí están muy juntos pero por aquí están dejando espacio ahí parece que la que la que la jennifer con como te llamas lelly con chele como que a besar se van vaya vamos a ver tenemos aquí el equipo rojo ya en posición y por acá tenemos al equipo de macumbón macumbita y macumbona o sea la nayeli ya también en posición están listos aquí están dos que parece que a besar se van están seguros que así van a empezar están muy juntos ustedes allá la carmen le está dando mucho espacio al sapo pero ustedes están muy juntos aquí tienen que estar organizados vamos a ver lazo ya no hay es todo lo que tienen así que orgánicense ustedes y vamos a ver ok no sería bien la fuerza de un solo lado pónganse de acuerdo tiempo para las estrategias como la ve usted a quien a quien quien cree que lleva este punto esa por macumba macumba el equipo de macumba y aquello aquello lo veo miren con miedo lo veo nervioso ok y aquello lo veo más seguro porque obviamente como vienen de ganar los hombres saben que llevan macumba hasta la carne se mira brava ahorita agarra agarra buen como la piche no le han ayudado ajá por eso es que allá las desventajas son la jennifer y la camila ajá porque la jennifer se tiró y le va a pagar sí y le va a pagar